Y estamos casi al final de este programa y otra vez vamos a hablar de los libros. Esta vez Edunce también ha participado de una feria, pero local, Anto. Sí, hemos estado presentes, toda la coordinación de comunicaciones en la feria del libro que se ha realizado aquí en la provincia. Hemos hecho un informe especial con todas las actividades que se han llevado a cabo y obviamente también hablar de Edunce que ha estado presente, está con mucha actividad este último tiempo ofreciendo todos los libros y las obras que estamos publicando este año. Y está creciendo mucho también su público lector, que es lo que más nos interesa, que los libros lleguen a todos los lectores de la provincia y también a nivel país. Así que te presentamos en esta interacción es la participación de la universidad en la feria del libro. La propuesta de Edunce es sumamente auspiciosa, porque así como en la década del 20 ha surgido la Sociedad Argentina de Escritores, en la década del 30 la Sociedad de Editores y formalizada como la Cámara Argentina del Libro en el 43. Todos esos proyectos asociativos han surgido en contexto de ferias. Entonces la invitación de Edunce está marcando también una posible vinculación asociativa entre editores y libreros en Santiago del Estero para hacer más efectiva la comercialización de libros. Entonces lo vemos como un hecho histórico también y que puede abrir nuevas puertas a trabajar en un mercado que sabemos que las condiciones o las grandes contradicciones son difíciles de afrontar de modo individual. Entonces estos proyectos que pueden ser proyectos colectivos pueden tener una oportunidad en un contexto en el que ha florecido en la última década en Santiago del Estero muchos proyectos de espacios de librerías, nuevas editoriales, espacios en donde se proponen como Marcos Visoso, Utopía, Bellas Alas, un juego de rubros en relación al mercado de los bienes simbólicos. La propuesta, la temática de plantear una mesa de debate de lo que se trata la actualidad de lo que es la actividad del libro aquí en la provincia de Santiago del Estero es muy interesante vista desde quienes nos encargamos de la venta y la distribución de los libros aquí en Santiago y tener una posibilidad de debatir justamente eso es lo que hablábamos con los chicos de unión más que nada entre lo que son los diferentes puntos de difusión de lo que es la lectura, las actividades en cuanto a esto y es muy interesante eso, profundizamos de que no quede solamente en la mesa que se ha hecho sino tener la posibilidad algún día si podemos concretar actividades más penetrando si se quiere en la cultura que realizando actividades con editores, con el mismo público, el mismo lector interactuar entre todos que eso es lo que creo que es lo que va a causar un cambio real digamos que es lo que necesita Santiago, activar en lo que es que se viene dando pero un empujoncito más no viene mal de lo que es la lectura y la cultura aquí en Santiago en esto Bellas Salas tiene las dificultades como muchos de los que tenemos que hacer cosas aquí en Santiago que no hacemos una sola cosa que hacemos varias cosas entonces en esto es interesante el trabajo de Dunce que hay que rescatar mucho porque desde ahí se puede generar una profesionalización del campo editorial como es difícil en la parte privada en donde bueno nos tenemos que dedicar no solamente editor sino la figura del gestor cultural que involucra varias acciones en cambio Dunce bueno tiene otras condiciones por supuesto que tener un equipo de trabajo con un buen sueldo, con un nivel de profesionalismo, con ideas, con la necesidad de poder entablar vínculos de cosas que ya tiene muy asentadas por ejemplo el stand de Dunce es uno de los más bellos de aquí de la Feria del Libro de Santiago del Estero se va posicionando, cada vez ya le van asegurando un buen espacio y de hecho asegura entonces la reproducción también de los esfuerzos que va llevando adelante el grupo de Dunce y del que es una gran inspiración también para el trabajo de Bellas Salas La propuesta que está teniendo Dunce dentro de lo que es la edición de libros es sumamente importante porque acapara lo que es el estudio desde la misma universidad de profesores, de alumnos y no solamente se queda en lo que es la edición de libros sino propone también actividades en cuanto a esto presentaciones de libros, nosotros como librería hemos tenido la oportunidad hace un mes aproximadamente de recibirlos en nuestro espacio que nosotros lo hemos llamado SIXTO una propuesta que era diferente, conjugar lo que era la música con la presentación de un libro así que me parece como súper interesante lo que propone Edunce como editorial desde una universidad y desde Santiago del Estero Lo interesante del mercado de la Feria del Libro es que no es una relación netamente económica en donde las relaciones con los editores y con los libreros no es económica o sea no se hace una relación de un contrato editorial con el mejor postor sino con aquellos que pueden potenciar el valor simbólico del producto que ha llevado tiempo a escribirlo emociones, investigación, por eso es que insistimos mucho con la gestión cultural para poder potenciar cada una de las ediciones de Bellas Salas Y proponer algo en conjunto, me parece que eso es la clave de la cultura en Santiago no hacer cosas separadas sino intentar proponer algo en conjunto con la sociedad, con la universidad, con la parte del comercio eso es lo que me parece que la propuesta de Edunce es lo que me marca una propuesta muy interesante Y este es el final del programa de hoy, un programa muy internacional, Anto Sí, hemos tenido mucha participación de los sociólogos que han venido de Uruguay, de la Universidad de Murcia, también de España Esther, que nos han comunicado hasta Alemania con Esther Así que pensando que la universidad llega también, cruza la frontera nacional y pasamos a otros lugares también Vamos a invitarlos como siempre a que ingresen a nuestra página del Facebook y al canal de Youtube a donde subimos todas las producciones, no solamente del portal sino de UNCTB También vamos a agradecer al local de Ropa On Fire que nos está vistiendo como siempre desde que hemos iniciado en este 2016 la temporada portal 11 Nos vemos la próxima semana con mucho contenido de nuestra universidad De tu universidad, nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias!